La jornada de puertas abiertas del Hospital Clínico es un día realmente especial para todos nosotros. Es el día que abrimos el Hospital Clínico a los futuros residentes de MIR, de PIR, de CIR, de IR, para que valoren la posibilidad de venir a nuestro hospital a formarse, la posibilidad de compartir su formación con todos los profesionales del Hospital Clínico en los próximos años durante su residencia, durante su formación. Yo creo que cualquier centro que forma residentes se ha de preocupar por hacer lo mejor posible tres ámbitos diferentes, que son la asistencia, la investigación y la docencia. Bueno, y si os quedáis aquí, pasáis a ser un residente del Hospital Clínico, pues vais a tener, como en cualquier otro centro, un tutor que os organizará vuestra formación y os dará apoyo en los momentos difíciles. Compartiréis vuestra vida diaria y vuestro día a día con 314 residentes en un centro que está acreditado para 39 especialidades. Dos son especialidades de IR y las otras 37 de MIR, PIR, FIR, CIR, etc. No solo es asistencia, docencia e investigación, sino es lo que uno se lleva a casa, residentes, compañeros, QRs, incluso calzotadas con adjuntos, enfermería, auxiliares, algo que es maravilloso. Y a cabo, felicidades de nuevo y bienvenidos los que queráis. M'ha semblat molt bé i ara tinc moltes ganes també d'anar per l'hospital i parlar amb els residents i així, però la xerrada del principi ha estat molt bé. Yo vengo desde Alicante y la verdad es que no conocía los hospitales de aquí a Barcelona y ha sido muy interesante para conocer un poco mejor el clínic y bueno, saber qué tipo de hospital es y qué ofrece a nivel de todos los aspectos, asistencial, investigación y ha sido muy interesante. Yo em vaig formar aquí al clínic y realmente todo lo que han dicho es muy verídico. Desde buen punto han ofert toda la información que necesitamos nosotros para tomar nuestra decisión ahora mismo y realmente considero que ahora tenemos todas las herramientas para triar con completa sinceridad sobre el nuestro futuro. Muchísimas gracias por venir a esta jornada, muchísimas gracias por valorar el hospital clínico como la posibilidad de una institución para realizar la residencia y esperamos que tengáis suerte en la elección y poderos ver muy pronto en nuestro hospital. Muchísimas gracias y felicidades.